¿Por qué? Si el demonio gobierna en la tierra, ¿por qué nos iba a matar? ¿Por qué nos va a hacer sufrir? Es que no tiene sentido ninguno. A ver, ¿cuándo la gente se vuelve más a Dios? Cuando sufre. En las cárceles la gente se vuelve a Dios toda, porque están ahí encerrados, embajonados. Ay, me encerraron y se vuelven. Es cuando más gente se vuelve a Dios. Cuando sufres, cuando tienes problemas gordos en tu familia, es cuando te vuelves a Dios. Por lo tanto, si el demonio nos hace sufrir en la tierra, va a perder clientela. Lo que le interesa es que lo pasemos bien en la tierra, ¿no? Para que estemos aquí y nos olvidemos de Dios. Entonces, ¿por qué nos iba a mandar el coronavirus? Si es lo que quiere, es que estemos aquí lo más de puta madre posible para que nos olvidemos de Dios. ¿No? Porque lo que vemos en eso, que cuanto más mal lo pasas, más te vas hacia el lado de Dios, ¿no? Ay, es que mira qué mal estoy. A lo mejor me muero y te pones ahí a rezarle a Dios. Entonces, eso es lo primero. Segundo, si Dios lo creó todo y lo hizo todo y lo sabe todo, ¿por qué existe el coronavirus? Y el demonio, ya que estamos. ¿No? O sea, ¿por qué creó el concepto del mal? ¿Qué necesidad tiene Dios del mal? ¿Por qué existe el concepto del mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? Si Dios lo creó todo. Con relación a esa pregunta que hace de por qué existe el mal en el mundo. ¿Por qué hay todo lo que pasa? Todas las desgracias si Dios es tan bueno y tan todopoderoso y que todo lo sabe. ¿Por qué entonces no evita todas estas desgracias para bien del hombre si es que Dios es bueno y existe? Esto es una pregunta que siempre han hecho los ateos a los religiosos. Desde la época de Epicuro, que fue un filósofo griego, un filósofo que nació en la isla de Samos. Y decía que Epicuro tenía una paradoja muy famosa y que desde ahí, desde esa paradoja de Epicuro, los ateos le han metido 7 a 0 a los religiosos. Y los religiosos, por más que han intentado acercarse a la portería de los ateos, no han podido ni siquiera meter el gol de la hondra. Porque la paradoja de Epicuro es bastante drástica, contundente, para efectos de golpear al fanático religioso. Cualquiera puede buscar esa paradoja en internet. Pero básicamente lo que dice es que si Dios es tan bueno y tan todopoderoso, porque entonces no evita el mal. Y como el mal no es evitado, entonces la conclusión a que llegan ellos es que Dios no existe. Pero esto es una situación que desde el punto de vista de que yo la veo, es que el ateísmo y las religiones, los ateos y los religiosos son caras de una misma moneda. La moneda de la esculticia, el fanatismo, de la controversia, de querer siempre discutir, de querer siempre tener la razón de un ego exagerado. De los religiosos, de acercarse un poco a la portería de los ateos, preguntando, bueno, pruebe que Dios no existe a lo que el ateo contesta. No se puede probar, no se puede probar lo que no existe. Y entonces replica el ateo, pruébeme usted que Dios existe a lo que el religioso dice. Mira un atardecer, ya eso es suficiente para creer en Dios, a lo que el ateo dice que no son pruebas suficientes en un jurado, lo real de este mundo, lo que se mira en este mundo. Porque, como dice aquella frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que es lo que le pasa a los ateos. El ateo, el ateo, yo creo también, desde mi punto de vista lo veo así, que el ateo es un creyente que no quiere creer en Dios, pero busca hablar a los demás para convencerse de que Dios no existe. Y el religioso es un ateo que sí quiere creer en Dios y busca convencer a los demás para certificar en sí mismo de que Dios existe. Por eso es que los veo a los dos como una sola moneda. Ahora, las personas espirituales que creen en Dios no necesitan meterse en este tipo de discusiones, que nunca llevan a nada, porque la fe en Dios es un asunto personal. Y además de eso, que no es para todos la fe, o sea, la fe no es de todos, no todos van a tener fe, tiene que haber ateos, religiosos y gente espiritual en este mundo. De todo hay en la viña del Señor. Así que lo que se puede decir de este asunto es que sigamos nuestro propio camino, hagamos lo que creemos que es lo correcto y que cada cual piense como quiera. ¡Gracias!